Hola, hola a todo el mundo otra vez. Hoy hablamos de, como habéis visto en el título de mitología, dado que hice las preguntas y como esto es como una dictadura donde se hacen preguntas a la gente y yo decido si aceptarlas o no. Esta vez he decidido hacer ver que esto es una democracia o algo por el estilo. Y vamos a hablar de mitología. Primero, ¿por qué he decidido hablar de mitología? Porque me leí un libro que está muy bien, que se llama Héroes de Stephen Fry, que tengo por aquí, que lo recomiendo muchísimo, que ahora entraré en el tema, pero bueno, de aquí viene el origen. Y para empezar el vídeo me gustaría manejar una definición de mitología a través de la cual podamos explicar todas las demás cuestiones. En este caso usaré una definición de Jung, de Carl Jung, sobre qué es la mitología. Bien, la mitología la tengo aquí apuntado porque no quiero hacer ninguna errata. Es la formulación colectiva de un proceso simbólico arquetípico, que aparece adaptado a la visión del mundo y de la realidad de cada pueblo. Es decir, como el mito es un símbolo contingente a un contexto cultural de un pueblo y de un momento histórico, en el cual el colectivo utiliza eso como símbolo. Es un símbolo colectivo un mito, básicamente. Aunque ahora nosotros cojamos los mitos antiguos, que han sido símbolos anteriormente y hoy en día ya se han como despojado y han cogido una significación distinta, histórica, artística y demás. El caso. Volvemos al tema. Este libro, de Stephen Frye, de héroes, tiene dos... Bueno, de hecho tiene tres, pero traducidos a un solo dos. Que tiene mitos, héroes y luego ya vendrá la guerra de Troya. Este, seguro que lo que no estáis, es un actor, Stephen Frye. Y tiene dos libros que son mitos y héroes, traducidos al castellano y al catalán también están. Y concretamente el de mitos explica los mitos, va a agarrar la redundancia de, digamos, de los héroes olímpicos desde, bueno, todas las historias de Zeus, Conera, como, bueno, la guerra de los titanes, toda la pesca. Y en este concretamente el de héroes explica, pues eso, los héroes griegos, como la relación que tienen con los dioses, como se fue desde Danae, Edipo, Aquiles, Heracles, toda esta peña. Aquiles no, perdón, que Aquiles es de Troya. Heracles, Perseo, Ícaro, toda esta peña, ¿vale? Y nada, que está escrito en un estilo súper chicharachero, para decirlo de alguna manera, que está súper bien, se entiende muchísimo, está escrito de una manera muy sencilla, que se entienden súper bien los mitos y las anotaciones a pieza de página dan mucha información y eso es algo que especialmente me ha gustado. Si tuvieran que quedarme con esto, con uno de todos estos mitos, mi favorito es todo lo que es de Tebas, que es Antígona, Siete Contratebas, Edipo Rey, Antígona, o sea, ahí está la chicha, la tragedia, está ahí. Y entonces esto nos lleva a hablar del mito. Por cierto, hablando de mitología, las metamorfosis de Ovidio son una obra maravillosa donde se explican los casos concretos, desde los narcisos y distintas cosas, es súper bonito, y en el arte se han utilizado mucho las representaciones mitológicas que hay ahí. Entonces, ¿la mitología qué permite? A nivel artístico hablando también. Es decir, la mitología permite algo que como símbolo que es, como hemos dicho al principio del vídeo, como un símbolo colectivo, la mitología permite crear una situación donde hay unos personajes, especialmente en la mitología griega, por ejemplo, que pertenecen al pasado pero son atemporales, es un poco extraño esto, pero viven en el tiempo aparte, en una línea temporal aparte, pero son del pasado, pertenecen al pasado, aunque no haya pasado futuro ni presente. El caso. Entonces, estos mitos que pertenecen a otra realidad nos permiten expresar cosas de la condición humana que en un escenario humano no serían plausibles. No sé si me explico. Entonces, el mismo Rosco, por ejemplo, pintor maravilloso que era la otra opción del vídeo, le gusta mucho la mitología y él concibe la pintura como algo mitológico, en el sentido de que uno puede coger formas mitológicas y deformarlas para explicar poéticamente cosas que con una figuración humana no serían posibles. Entonces, la mitología permite grandes obras desde obras poéticas a obras... obras poéticas, obras pictóricas, escultóricas... O sea, es una cosa donde hay... es como una fuente de inspiración muy potente, ¿no? Y si uno conoce la mitología, entiende la pintura. Muchísima... gran parte de la historia... si uno sabe, por ejemplo, sobre la Biblia y sobre la mitología, entenderá mucho mejor la iconografía del arte. Y eso es una cosa súper interesante. Y la mitología se ha utilizado en el arte, como he dicho antes, para expresar sentimientos desde la angustia, desde la soledad, desde la victoria, a expresar también cosas que en ese momento no se podían expresar. Es decir, tú, era inconcebible pintar una mujer desnuda, pero si era una Venus no pasaba nada. ¿Me explico? Entonces, es como... era como una especie de limbo artístico, ¿no? Por aquí tengo unas cuantas obras de teatro. En este caso tenemos Antígona, Filoctetes y Fraquinias, de Xófocles. Xófocles para mí es el maestro de la tragedia griega. Y de Xófocles tenemos Edipo Rey y Antígona, ¿no? De toda la serie de Tebas. Se sabe que los griegos están obsesionados con Tebas, con todo lo de Tebas, porque todos los autores escribían... tenían su propio Edipo Rey, su propio Siete Contrateba, su propia Antígona. O sea, eso era una pasada. Y se sabe incluso que Xófocles llegó a escribir más de 120 obras y no nos han llegado... nos han llegado solo siete, ocho. O sea, no llegan ni a diez. O sea, eso es muy triste esto. Esto es una pérdida de la cual aún deberíamos estar enfadados. El caso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el espíritu, basándonos en la mitología griega en este caso, por qué es importante el espíritu mitológico? Porque representan... simbolizan la tragedia, ¿no? O sea, el espíritu trágico está presente en la mitología. Por eso tenemos aquí el origen de la tragedia de Nietzsche, que es una obra donde explora este sentimiento trágico y donde su argumentación se funciona, ¿no? Como... esta dualidad funciona a través de Apolo y Dionisos, dos dioses que representan cosas distintas, ¿no? Representando Apolo, Apolo, lo apolíneo, que es decir, la inteligencia, las matemáticas, el orden, lo racional, lo bello en apariencia. Y luego tenemos a Dionisos, que es el dios del impulso, del azar, del juego, del vino, del sexo, de la locura, como el dios de la voluntad, ¿no? Y Nietzsche trágico que tiene la mitología, que permite una purgación del alma, de alguna manera, permite una representación artística, que esto ya le he hablado otro día, ¿no? Es lo que dije del teatro, representa... La mitología permite una representación artística y un símbolo en el cual el ser humano se expresa, ¿no? Entonces, también quería hablar, yo que sé, de... hablamos de Troya... La Ilíada, de la guerra de Troya, pues no podía faltar, ¿no? De Homero, o sea, la gran pieza de belleza poética. Entonces, hablando también de lo que concierne a la filosofía, a nivel del mito, bueno, tenemos aquí a Platón, el famoso mito de la caverna, aunque es cierto que es una alegoría más que un mito. Platón, en... Bueno, los filósofos griegos, especialmente Platón, hay una gran importancia de la mitología, porque si uno, por ejemplo, lee el banquete, todos los diálogos del banquete son un encomio a Eros. ¿Y qué es Eros? Pues nada más que una diosa, ¿no? Se hacen unos discursos sobre Dios, incluso a mí, por ejemplo, el Protágoras, que es un diálogo que me encanta, donde se hace una discusión sobre por qué de la democracia o no, Protágoras argumenta a través de la historia de Prometeo, ¿vale? El que nos trajo el fuego y con ello la civilización y le roba a los dioses y por eso está castigado en un monte atado donde hay un cuervo que le consume el hígado y se le repara durante el día, ¿no? Pues bien, se utilizan a los dioses como representaciones sobre las cuales se discute, ¿no? Como la virtud, como la ofensa, como lo bello, como algo que convive, ¿no? O sea, los dioses mitológicos conviven con la sociedad, ¿no? Y se utilizan para argumentar los mismos dioses y los mismos hechos mitológicos, incluso cada ciudad tiene su héroe, ¿no? Siendo desde Teseo a... O sea, las ciudades tienen un héroe, que es algo mitológico, que representa X cualidades, ¿no? Desde la astucia, la inteligencia, la valentía, el honor... ¿Y qué es todo esto? Arquetipos. Y aquí es donde vamos a Jung, otra vez. Volvemos a Jung, volvemos al principio, ¿no? Que los... los héroes... la mitología es una representación... Esto basándonos... esto es tratándonos sobre el terreno del psicoanálisis jungiano, ¿eh? Que después podemos mandarlo a la mierda perfectamente y si es totalmente lícito. Pero Jung explora el arquetipo, porque todo esto que os he dicho, si os fijáis, son símbolos que representan un arquetipo de personalidad, de funcionamiento, de conflicto, ¿no? Por ejemplo, el incesto, ¿no? El incesto es una cosa que está presentísima en la mitología, el puñetero incesto, ¿vale? Y, bueno, el incesto, el asesinato de... de entre los consanguíneos y el tema de la hospitalidad. Son cosas muy, 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 muy importantes y los caprichos de los dioses también. Entonces, Jung, concretamente, en el año 1912, cuando escribe la transformación de los símbolos... No, símbolos de transformación, perdón, que es en el proceso donde tiene una ruptura con Freud, se desvinculan, ¿no? Él empieza a darle... empieza a buscar en la mitología una construcción de los arquetipos, de esos conflictos que, en esta visión junguiana, ¿no? Donde la conciencia del hombre es algo ya como modernizado y social y tal, pero el alma, o sea, el pozo, lo profundo, lo inconsciente, lo que no es visible del ser humano, sigue siendo primitivo. Y entonces, estas representaciones primitivas, estas esclechas, ¿no? Por donde... estas quiebras, por donde sale a relucir esta alma primitiva, en la mitología vemos la representación de esos dramas, que es el incesto, que volvemos a... ahí volvemos a lo de Edipo Rey, pues Freud que dirá, ¿no? En plan, que ahí se puede ver el impulso de muerte, o sea, se puede ver el impulso de matar al padre y el impulso de, bueno, de tener relaciones sexuales con tu madre, ¿no? En plan, matarás a tu padre y te follarás a tu madre, es exo y política. Pero es que siempre que digo esto no puedo evitar acceder a Jesús G. Maestro, o sea, es una necesidad. El caso, sé que me estoy alargando, pero creo que es importante comentarlo. Entonces, el símbolo, que es algo personal, ¿vale? O sea, un símbolo dentro del psicoanálisis, como venimos en Jung, se transforma en mito en el momento en que pasa por una elaboración colectiva, histórica y concreta. Es decir, los mitos fundacionales, ¿no? Toda ideología, por ejemplo, o nación tienen mitos fundacionales. Que estos nos podríamos acuñar, por ejemplo, yo qué sé, un mito de la hispanidad podría ser Miguel de Cervantes o el Cid Campeador. Si bien es cierto que Miguel de Cervantes es un magnífico literato, ¿no? Donde el Don Quijote es la obra fundacional, que bla, 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 que es una maestría, así. Todo esto es cierto, pero también es cierto que se utiliza como mito fundacional de esta hispanidad, también. O la reconquista de España, ¿no? Yo qué sé. O sea, hay mitos fundacionales. De la misma manera que Grecia tiene sus mitos fundacionales, Roma tiene sus mitos fundacionales, Cataluña, por ejemplo, en 1714 es un mito fundacional, ¿de acuerdo? O sea, existen los mitos fundacionales de X ideologías, ¿no? El mártir se convierte en mito. Es decir, yo qué sé, Juan Agarco se podría convertir en un mito fundacional. Y el mito fundacional es un hecho del cual se extrae un símbolo grupal, colectivo, donde ese símbolo representa el arquetipo con las características que el pueblo concibe como importantes. Por eso mismo la diferencia entre, por decir algo, el arquetipo del mito de los griegos era ese que era el héroe con astucia, con inteligencia, no era el héroe de fuerza bruta. Mientras, en cambio, otras ciudades mucho más agresivas tenían como referente al héroe agresivo con valentía, como podría ser, por ejemplo, Heracles, por decir algo, ¿no? En cambio, los griegos, Atenas, ¿no? Orgullosos, como es el discurso de Pericles, ¿no? Donde dice, las otras ciudades nos envidian, no sé qué, un poco al modo de... Es mucha gracia, lo dijo puto Miquel, el modo de Isabel Díaz Ayuso. El... Ay, perdón, se me ha ido la castaña. Los de Atenas, que le dan tanta importancia a la inteligencia y a lo racional y a lo fino, le gustaban este tipo de héroes, ¿no? O sea, cada nación tiene su mito, tienen los mitos contingentes de cada cultura donde se expresan las voluntades inconscientes primitivas, según Jung, canalizadas en símbolos arquetípicos. O sea, es un poco una locura todo, pero ya a modo de cierre, la mitología es una cosa que está bien conocer igual, por ejemplo, que se puede enfocar la Biblia que está por ahí. Allí la Biblia, es gratis porque no lo veis, en plan, pero bueno, que está bien enfocar la Biblia también como un conocimiento mitológico para ver qué tipo de pulsiones ha tenido la raza humana en sus mitos, porque un mito fundacional, un mito arquetípico, un mito simbólico, como referente, como referencia son los mitos, está bien para conocer las pulsiones del alma humana, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego para entender también todas las representaciones artísticas que conllevan a Noel de Cultura, ¿no? Y nada, que he dicho esto, que hablaré de arte, evidentemente lo haré de Rodko porque me apetece otro día, y que nada, que estoy muy contento con cómo está yendo todo, y que... ¡un besazo!